Saludos a esos amigos de la generación 17, por ahí como no Rodito, viejito, pero no rogadas, variante dice Saludos a por ahí, lejos, por ahí como no Puro a hecho, me dice que por ahí Dice viejo Se quedó escrito en papel Pa' componerle un corrido Pero que ya no es lo mismo Pues nos falta el compa Uiso Su compadre lo quería Pero pa' escucharlo en vivo Estábamos muy alegres Emprendimos el camino Del restaurante La Chiquita Muy contentos lo salimos Vaya surta en la cantina En la casa le seguimos Ya con todo preparado El grupo lucero en vivo A ver mi pariente Chuy Quiero que cante un corrido Con su compadre Barraza Y así nos amanecimos Sentado en una hielera Para mi compadre Uiso En 18 segundos Para el Scrap y sus amigos Cánteme cada día más Mi compadre Mi compadre anda dolido Mi compadre anda dolido Y así nos amanecimos A punto de mediodía A punto de mediodía Se mató dándose un tiro Porque lo hiciste compadre Ni modo ya te perdimos La gente de la gente La gente de la 18 Están muy adoloridos El paper, el bomba y el negro Y también todo su equipo Ya me tocó visitarlo Y a su tumba irá a cantarle Y se me hace una mentira Ya no tenerte compadre Te prometo en tus cumpleaños Que los canelos te cante Hay que dar nomás El compadre Uiso